Vuelo por el aire, nado como el pez Me doy cuenta y veo, todo al revés Vuelo por el aire, nado como el pez Me doy cuenta y veo, todo al revés Wow, 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 oh, un, dos, tres Todo al revés, wow, 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 oh, un, dos, tres Todo al revés, wow, 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 oh, un, dos, tres Todo al revés, wow, wow, oh, un, dos, tres Todo al revés Me paro en la silla, me acuesto en la mesa Si tengo los pies fríos, yo me tapo la cabeza Si me quedo dormido, rojo despertador Si tengo mucha sed, me como un alfator Si me atraso y llego tarde, toco y toco bocina Si tengo mucho sueño, abro la cortina Si quiero hacer mil cosas, al final no hago ninguna Eso me es como el carozo Y dejo la aceituna Vuelo por el aire, nado como el pez Me doy cuenta y veo, todo al revés Vuelo por el aire, nado como el pez Me doy cuenta y veo, todo al revés Wow, 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 oh, un, dos, tres Todo al revés Wow, 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 oh, un, dos, tres Todo al revés Wow, 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 oh, un, dos, tres Todo al revés Wow, 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 oh, un, dos, tres Todo al revés Si me hablas muy en serio, yo contesto un disparate Si tengo mucha hambre, me pongo a tomar mate Me como todo el postre, antes de la comida Aunque no vea la tele, igual la dejo prendida Si un día está lloviendo, uso campeones con agujeros Si hace un calor horrible, como guiso con cuchero Cuando es el mediodía, yo pregunto por la luna Y cuento a las tres, a las dos y a las una Vuelo por el aire, nado como el pez Me doy vuelta y veo Todo al revés Vuelo por el aire Nado como el pez Me doy vuelta y veo Todo al revés Wow, wow, oh, un, dos, tres Todo al revés Wow, wow, oh, un, dos, tres Todo al revés Wow, wow, oh, un, dos, tres Todo al revés Wow, wow, oh, un, dos, tres Todo al revés Wow, wow, oh, un, dos, tres Todo al revés Wow, wow, oh, un, dos, tres Todo al revés Wow, wow, oh, un, dos, tres Todo al revés Wow, wow, oh, un, dos, tres Todo al revés Wow, wow, oh, un, dos, tres Un, dos, tres, todo al revés.